Hola que tal amigos, soy Edilberto Mejía Díaz nuevamente aquí a través de su canal, invitarles a todos ustedes que se suscriban, si es que aún no lo han hecho, en esta oportunidad les traigo una función muy interesante que sirve para separar de una sola celda que esté incluida letras y números, se pueda separar en solo números, se pueda separar en solo letras o también se pueda separar en cualquiera de los símbolos y menos números, tres opciones en una sola función, esta es la función que les voy a dejar en el link de la descripción aquí debajo de este video para que puedas acceder a él, muy bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente, abrimos un archivo de Excel, nos vamos a programador, los que no tienen programador, se llama desarrollador, si es que aún no te sale recuerda que puedes hacer el archivo, opciones, aquí personalizar cinta de opciones y aquí simplemente marcan programador o desarrollador, una vez marcado ya te aparece, programador, nos vamos a visual basic, nos vamos a insertar, módulo y aquí en este módulo vamos a copiar, copiamos y pegamos este texto control c, control v, de tal forma que ya está nuestra función que se va a llamar separar entonces nos vamos a Excel, vamos a hacerlo igual, separar, entonces aquí está la función separar, en f de x nos dice la cadena, la cadena vamos a nombrarla en esta celda y el número que tiene las tres opciones, el uno, el dos y el tres, lo voy a considerar en este espacio, para mostrar el ejemplo, aquí está la función, entonces el número uno va a buscar solo números, observa, voy a poner 45 y 65, 65, 64, entonces al nombrarle acá con el número uno me arroja la fórmula solamente los números, lo que está haciendo es separar los números de este texto otro, vamos a hacer los tres ejemplos para que se pueda notar de manera muy clara, aquí en el número, para el número dos te aparece cualquier tipo de símbolo y para el número tres, en el número tres solo te aparece las letras, si agregamos un símbolo, los símbolos no se reconocen ni los números, para el número dos te aparece todo tipo de símbolo excepto los números y si le ponemos número uno va a aparecer solo números, número dos, todo tipo de símbolos incluido letras y en el número tres te aparece solo letras, esta es la función interesante que hemos traído para todos ustedes, recuerda suscribirte a nuestro canal